Ramsés. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. También como el compañero quisiera empezar con un agradecimiento. El pasado 7 de diciembre estuve con usted para denunciar varias violaciones a los derechos humanos. Usted tuvo la gentileza de mandarme con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Me recibió durante tres horas para exponerle varios casos de personas inocentes con reconocimiento de no culpabilidad por la Organización de las Naciones Unidas. Y aunque solamente se resolvió uno de varios casos y quedan muchos pendientes, bueno, por lo menos tuvo la gentileza. Sin embargo, esto también provocó un efecto cascada porque empezamos a recibir en Los Ángeles Press cientos de denuncias de grupos delictivos que se dedican a despojar a comuneros de Morelos, a personas de edificios en el Distrito Federal, etc. Algunos de ellos los hemos canalizado con mucho éxito al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, donde hemos tenido la estupenda atención del licenciado Garaciano Cruz, director jurídico, y se están resolviendo. Pero hay algún caso grave que quisiera yo comentar, aprovechando la presencia también del señor secretario de la Defensa Nacional. Mire usted, hay un pequeño plantón fuera de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una de las personas que está ahí es familiar del capitán Vladimir Ilich Malagón. Él era parte de la inteligencia militar y fue torturado el 2 y 3 de junio de 2010. El capitán Vladimir Ilich Malagón dijo haber recibido presiones de Javier Lozano Alarcón, que entonces era secretario del trabajo de Felipe Calderón. Y que también se le recuerda porque Xenli Yegón, un ciudadano chino, lo acusó de haberlo extorsionado, de haberle dicho copelas o cuello. Esa fue la frase. Y Vladimir Ilich Malagón lo acusó de querer intervenir en asuntos de inteligencia militar. Después, Ilich Malagón se vio involucrado en un incidente con otro capitán de apellido Alemán Pérez, al que supuestamente lo quiso aprender por órdenes de Javier Lozano Alarcón, quien por cierto es hoy el vocero de cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas. Y en un forcejeo le disparó, lo mató y lo hicieron pasar como un crimen pasional. El otro asunto tiene que ver con Óscar Alejandro Cabata. Él también fue torturado en un operativo en Ciudad Juárez, fue víctima de violencia sexual. Ya se le reconoció como una víctima y la Secretaría de la Defensa Nacional le ofreció pagarle una indemnización de 75 mil dólares. Otro amigo de él fue asesinado en un campo militar. El caso es que ayer a la una y media de la tarde, la señora Laura Cabata, que es madre de este joven, recibió un mensaje en su celular en donde dijo que si no se retiraba, pues la iban a asesinar, que la iban a cortar en trozos y que se conformara con el dinero y se fuera. Este asunto me recuerda también el de Marisela Barragán, una persona que a pesar de denunciar amenazas en su contra, el gobierno de Chihuahua no le hizo caso y la mataron. Entonces, que yo quisiera preguntarle a nombre de Los Ángeles Press y a petición de las víctimas, si sería posible abrir, como se hizo en el caso de Ayotzinapa, una comisión de investigación para hablar de los abusos militares en la presidencia de Felipe Calderón. Usted decía ayer que el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo y quizá esta comisión podría servir. Entonces, si el señor secretario de la Defensa Nacional y usted como jefe de las Fuerzas Armadas estaría interesado en abrir una investigación de estos hechos del pasado. Bueno, te propongo que primero tengamos el informe de quien está protestando en la Secretaría de la Defensa, que el general secretario nos presente un informe y mañana vas a estar aquí. Si me invita con todo gusto, señor presidente. Mañana te damos todo el informe, si te parece. Perfecto. Y vemos lo de la posibilidad de abrir la investigación en general. Son muchos casos, sin querer dar el carpetazo, se están atendiendo todos los asuntos que quedaron pendientes, las herencias sobre violación de derechos humanos. Ahora que viajé el domingo de Tabasco a la ciudad, un pasajero me entregó una nota y es acerca de una violación a sus derechos, algo que él considera injusto, que padeció, que enfrentó en gobiernos anteriores y me está pidiendo que yo intervenga. Hay muchos casos así y todos se están atendiendo. La situación ahora es distinta porque se respetan derechos humanos, no hay ninguna instrucción para usar la fuerza y mucho menos tortura, desaparecer personas, lo que desgraciadamente a veces sucedía, de ajusticiar a heridos, llevaban a cabo masacres, eso ya se terminó por completo. Entonces, vamos a informarte bien sobre esta situación para mañana, si te parece. Gracias. Gracias.